Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos y bienvenidos al Foro Público de Políticas del ACNIC 41. Mi nombre es Marcela Orbizcay y junto con mi compañero Sergio Rojas vamos a estar a cargo de la sesión del día de hoy. Gracias, Marcela. Buenos días a todos por estar presentes en este foro. Le comento que así como la discusión de las propuestas que se van a discutir en sala, es importante también la discusión en la lista pública de políticas. Así es que los comentarios que hagan aquí serán muy importantes para la evaluación del consenso de las propuestas que se van a presentar. Aquellos que no están suscriptos a la lista de políticas los invitamos a que lo hagan accediendo a la página web del ACNIC. Creo que hay un botón que dice comunidad o participa. Acceden en esa sección y encontrarán la forma de cómo suscribirse. En esta ocasión vamos a estar presentando, o se van a estar presentando, siete propuestas. Ahora los moderadores vamos a presentar un reporte de lo que pasó en eventos anteriores, lo que se va a presentar ahora y algunos que otros datos sobre el foro público. Les comentó Sergio, vamos a dar un breve reporte y vamos a hablar brevemente sobre los últimos acontecimientos del foro. Antes que nada, algunos detalles. Ahí está la dirección y pueden suscribirse con el QR a la lista de políticas. Es muy importante la opinión de todos y que todos puedan participar de esto. No se necesita ser miembros, lo recordamos por las dudas y es algo totalmente gratuito. Sergio Rojas y yo somos los moderadores. En esta sesión, voy a levantarme porque no alcanzó la presentación. En esta sesión, como en la lista de correos, aplica el código de conducta de la comunidad de LACNIC. Ahí tienen el enlace por si quieren repasarlo. Bueno, como ya les comentamos, los invitamos a participar desde su propio lugar, ya sea que trabajen para una gran corporación que brinda servicios de conectividad o que sencillamente sean un usuario común o usuarios finales interesados en promover mejoras a nuestro manual de políticas o a nuestro proceso de desarrollo de políticas. Bueno, vamos a repasar o para los que son nuevos, vamos a ver cómo es este proceso de desarrollo de políticas. Bueno, cuando una propuesta se presenta, ya sea para mejorar, como dijimos, el manual de políticas o el mismo proceso de desarrollo de políticas, ingresa al sistema y tenemos una discusión inicial que comienza cuando esa propuesta se presenta en la lista. Al menos tenemos ocho semanas o el tiempo suficiente para presentarse en el primer foro. Luego de esto, los moderadores tomamos las decisiones para el primer consenso. Esto puede llevar 14 días, luego de culminada, por ejemplo, la discusión inicial. Luego de esto, si la propuesta sigue su camino, o sea, si se logró el primer consenso, pasamos al periodo de últimos comentarios. Esto lleva unas cuatro semanas. Ahí puede cualquier miembro de la lista presentar sus últimos comentarios, a favor, en contra, para que nosotros podamos evaluar el segundo consenso. Ese segundo consenso nos lleva a los moderadores un tiempo de hasta siete días. Si la propuesta logra pasar ese segundo consenso, ya directamente pasa a la ratificación del directorio. Si en alguno de estos periodos, ya sea primer consenso, segundo consenso, la ratificación, la propuesta no logra pasar, no tiene consenso o no es ratificada, puede volver a su versión, con otra versión, a la discusión. O puede ser abandonada. Esto sería, perdón, no comenté que una vez ratificada la propuesta, se implementa. Esto sería el ciclo de vida de una propuesta. Nosotros nombramos y hablamos recién sobre el consenso. En el Foro Público de Políticas no votamos, sino que llegamos a un consenso. Les voy a leer textual lo que dice nuestro PDP. Se entiende que una propuesta ha alcanzado consenso cuando es apoyada por opiniones significativas luego de una discusión amplia y que no subsistan objeciones técnicas irrefutables. Bueno, vamos a ver rápidamente qué pasó desde el último foro en el ACNIC 40 con las propuestas que estaban presentadas hasta ese momento. La propuesta LAC 2023-3, en su versión 1, consideraciones para declarar una propuesta como abandonada, no alcanzó consenso. La propuesta LAC 2022-2, en su versión 3, clarificación, el alquiler de recursos no está aceptado en las políticas vigentes, tampoco alcanzó consenso. La propuesta LAC 2023-5, en su versión 1, eliminación ROA, en caso de recursos recuperados, el caso de esta propuesta alcanzó consenso, pero no fue ratificada por el directorio. La propuesta LAC 2023-6, versión 1, excepción especial para proveedores de infraestructura crítica global, no alcanzó consenso. ¿Continuas vos, Sergio? En este slide vamos a mostrar el ciclo de vida de la presentación de cada propuesta. Reservamos ocho minutos para que el autor presente su propuesta. El segundo paso, vamos a reservar cuatro minutos para que el staff del ACNIC presente el análisis de impacto de la propuesta presentada. Cabe mencionar que algunas de las propuestas que se van a presentar no cuentan con un análisis de impacto. El tercer punto sería un periodo de diez minutos donde los presentes aquí en sala o los que están conectados vía Zoom podrán debatir emitiendo su opinión acerca de la propuesta o realizar alguna consulta al autor que va a estar aquí. Y como último punto, vamos a hacer una medición de temperatura en sala, tanto lo que está en presencial como lo que están conectados. Y cabe mencionar aquí, como dijo Marce, que esta herramienta nos va a servir para medir el consenso. No es en un momento una votación, es más bien una encuesta para medir la aceptación de la propuesta que está siendo presentada. Este es el manual de uso del foro. Vamos a pedir que cada orador hable en su idioma nativo en lo posible. La sesión está siendo traducida, así es que pedimos que hablen pausado. Y también pedimos respetar los tiempos asignados por los moderadores, así terminamos el foro en tiempo y forma. En el esfuerzo de tratar de escuchar a todos, vamos a priorizar la diversidad de voces. ¿Qué queremos decir esos? Que al momento del periodo de discusión se van a habilitar los micrófonos, las personas se les va a dar prioridad a aquellas que no se han pronunciado primeramente, luego daremos la palabra a aquellos que ya lo hicieron. Aquí vemos la agenda de este foro. Comentarles que en la agenda del evento dice que a las 11 arranca el break, pero vamos a estar consumiendo 10 minutos de ese tiempo, así que les pido paciencia y agradecer su tiempo. Las propuestas que se van a presentar aquí es la propuesta LAC 2023-3 en su versión 2. El nombre de la propuesta es consideraciones para declarar una propuesta como abandonada. A las 15.30 comenzamos con la propuesta LAC 2024-3 en su versión 1. El nombre de esta propuesta es uso de los recursos por parte de terceros autorizados por los receptores. A las 15.50 se presentará la propuesta LAC 2024-1. Esto es su versión 1 y el nombre de la propuesta es introducción de propuestas en el PDP. Luego a las 12.14 arrancamos con la propuesta LAC 2023-7 en su versión 2. El nombre es transferencias temporales. Como mencioné, son siete propuestas. A las 12.34 se presentará la propuesta LAC 2024-2 en su versión 1. El nombre de esta propuesta es procedimiento de apelación. A las 14 tendremos la propuesta LAC 2023-6 en su versión 2 y el nombre de la propuesta es excepción especial para proveedores de infraestructura crítica global. Y como última propuesta a las 14.23, la propuesta LAC 2023-4 en su versión 2 y el nombre de esta propuesta es gestión de recursos legados. Luego tenemos un periodo como 30-40 minutos, micrófono abierto donde la comunidad podrá expresarse y hablar cualquier otro tema relacionado a las propuestas o mismo al PDP o al foro. Y pretendemos cerrar a las 15.25 el foro público. Sin más que mencionar nada, vamos a dar comienzo entonces a las presentaciones. Perfecto. Vamos a presentar ahora la propuesta LAC 2023-3, consideraciones para declarar una propuesta como abandonada. Por lo tanto, invitamos a Tomás Lynch a que suba al escenario, presentar la propuesta y le recordamos al autor que tiene tres minutos para exponer la propuesta. Muchas gracias. Viendo la presentación anterior, ahora entiendo...